...a esta ceremonia de clausura del año académico 2011 y graduación de los alfereces de la promoción Mariano Santos Mateos aquí en la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú en el Distrito de Chorrillos. El inicio lo marca los honores que se rinden al Presidente de la República, Ollanta Humala, a quien vemos en estos momentos ya pasando revista a las tropas formadas mientras se entona esta marcha de banderas, el Jefe de Estado continúa de acuerdo al protocolo en el inicio de esta ceremonia, pasando revista entonces a todos los formados aquí en este... Señor Ollanta Moisés Humala Tazo, Presidente Constitucional de la República y Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú. Señor Doctor César San Martín Castro, Presidente del Poder Judicial. Señor Doctor Luis Alberto Otaro Lapeñaranda, Ministro de Estado en el Despacho de Defensa. Señor Doctor Daniel Osada Casapilla, Ministro de Estado en el Despacho del Interior. Señor General de Ejército, Luis Ricardo Jóvel Ballena, Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Señores Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas del Perú. Señor Presidente del Tribunal Supremo Militar Policial. Señores Viceministros del Interior. Señores Embajadores en Servicio Diplomático en la República. Señores Generales, Ex-Directores Generales de la Policía Nacional del Perú. Señores Generales de División, Vicealmirantes y Tenientes Generales de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú. Señores Alcaldes Distritales. Señores Presidentes de las Asociaciones Civiles y Militares. Señores Generales de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú. Señores Directores Generales y Funcionarios del Ministerio del Interior. Señores Representantes de las Embajadas Acreditadas en el Perú. Señores Agregados Policiales y Militares. Señores Amada Esposa, Queridos Hijos, Amados Padres y Suegros. Señores Oficiales Superiores, Oficiales, Damas y Caballeros Cadetes. Suboficiales Especialistas y Empleados Civiles de la Policía Nacional del Perú. Señores Alfereces de reciente Egreso. Señores de la Prensa. Distinguidos invitados, señoras y señores. ¡Agrupamiento! ¡Es canso! En esta ceremonia de clausura del año académico 2011 en la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú y egreso de los nuevos alféreces de la promoción 2012 denominada Héroe Nacional Alférez Mariano Santos Mateo quiero agradecer a Dios, al gran arquitecto del universo por darme la oportunidad de dirigirme a tan selecto auditorio quiero agradecerle al señor Presidente Constitucional de la República don Ollanta, Moisés, un mal atazo y a las altas autoridades del país que el día de hoy nos acompañan con su asistencia en esta el alma mater de la Policía Nacional del Perú y de manera especial a los señores padres y familiares que confiaron en la Policía Nacional del Perú para entregar a sus hijos que hoy salen como profesionales al servicio policial hoy señor Presidente, ingresan 144 nuevos oficiales al servicio profesional de ellos son 22 damas y 122 caballeros los señores oficiales conformantes de esta promoción ingresaron en marzo del año 2007 a la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional y han transcurrido 5 años de formación y el día de hoy, 17 de diciembre del 2011 egresan como oficiales de policía para nosotros será una inyección de nueva sangre para el servicio operativo que permita mejorar los niveles profesionales y relevar a los policías que por la propia naturaleza del servicio y paso del tiempo deben pasar a la situación de retiro imbuidos de conocimientos frescos actualizados ellos serán los responsables de mantener el orden interno a nivel nacional el orden público y a garantizar también la seguridad pública serán garantes del derecho serán el brazo principal de la justicia en forma permanente no olvidemos que la institución más próxima en forma permanente en todo el territorio de la República es la Policía Nacional razón por la cual imbuidos de estos preceptos y conceptos que han aprendido aquí en su alma mater ellos, pretóricos de fe marcharán a cumplir a cabalidad el servicio policial somos conscientes que el conocimiento de la aurora de la humanidad ha demostrado ser la estrategia de mayor efectividad para la transformación de pueblos, instituciones y personas más aún en nuestro tiempo donde esta se hace mayor por la alta competitividad el factor determinante para el desarrollo de toda institución lo cual viene orientado en el norte porque es el norte de nuestra institución mejorar y mejorar también la convivencia hoy más que nunca que en la coherencia de los procesos educativos desarrollados policialmente sabemos que la moral es base y cimiento para todo policía nacional en esa medida hemos desarrollado nuestras actividades durante el tiempo que ustedes han permanecido en esta escuela aprendiendo los secretos del policía para que sean eficientes en el servicio operativo han sido formados en base a contenidos temáticos que se han ido desarrollando a lo largo de los cinco años y también han tenido estudios complementarios en unidades especializadas de la policía nacional del Perú de tal manera que se encuentran actos para comandar para poder dar el ejemplo a sus subordinados para ser buenos oficiales para no faltar en ningún momento al juramento que hoy les va a tomar el señor presidente de la república para que sean excelentes profesionales ustedes están comprometidos no solamente con la institución no solamente con su familia están comprometidos con todo el país a no traicionar en ningún momento los principios y los preceptos que han aprendido tienen que ser agradecidos con sus instructores la disciplina será la base fundamental de su comportamiento dentro de la institución han cumplido un primer filtro su etapa de formación señor presidente ahora viene la etapa del trabajo el trabajo profesional que ustedes deben tener a partir del primero de enero donde van a ser distribuidos en todo el territorio de la república irán a comandar 104 mil hombres que se encuentran desplegados a lo largo y ancho de todo el territorio nacional y ustedes que son los herederos de virtudes y de buenos ejemplos de los policías del ayer y también de nuestros héroes nacionales como Marianto Santos Mateo el valiente de Tarapacá como el capitán Alipio Ponce Vázquez el titán de Carcabón de la campaña militar de 1941 y de tantos héroes y mártires que han derramado su sangre a lo largo del tiempo por devolver la paz al país somos herederos de buenos ejemplos y aquí quiero decirles que ustedes deben ir al servicio con mucha fe con mucha esperanza de que la policía nacional va a ir recobrando la confianza del pueblo peruano porque ese va a ser el compromiso principal de ustedes ante Dios ante la patria ese va a ser el compromiso principal de ustedes tendrán que ir a cambiar la mentalidad de muchos policías y tendrán que crear en ellos compromiso un cambio de actitud ustedes están imbuidos de conocimientos frescos como lo he repetido yo y tendrán que ir a comandar serán responsables de sus actos tendrán que ir a tratar bien al público tendrán que actuar con firmeza con mucho valor y coraje pero sin llegar a excesos y abusos tendrán que ir a colaborar con desterrar la corrupción en todas sus manifestaciones en todas sus manifestaciones ustedes son oficiales y como tal desde hoy se comportarán como oficiales de policía y serán los responsables de todo lo que suceda por omisión o por acción pero serán responsables y eso que quede presente en sus mentes que quede bien grabado para que sepan que tienen que respetar los reglamentos y los manuales que tienen a su disposición progresivamente tendrán que ir a la mano del desarrollo de la institución faltan 38 años en adelante señor presidente recién comienza su vida profesional y desde el primer día deben comportarse bien a la altura de un oficial de policía siempre deben tener la consigna permanente de un servicio eficiente nunca deben dejarse agotar el cansancio no es buen amigo no hay tregua el policía continúa hasta el final como reza nuestro nuestro himno listo a servir presto a morir y esto no solamente es retórica deben sentirlo así deben actuar con honestidad con honradez deben ser líderes todos ustedes de sus subordinados líderes deben dar buenos ejemplos deben exigir y para exigir hay que comportarse bien ustedes son su espejo cuando ellos se van a mirar ustedes tienen la responsabilidad de comandar y tendrán que corregir cuando llegue el momento sin abusos también tendrán que orientar a su personal tendrán que hacer amigo de su personal pero dentro de la disciplina y dentro de la observancia de los reglamentos quisiera señor presidente decirle permítame que me dirija a ellos de repente por última vez porque todos juntos como usted sabe de repente nunca más estén y quiero decirles que como su comandante general quiero expresar el sentimiento de comando de que nos sentimos orgullosos de tener oficiales como ustedes pero ese orgullo debe ser cuidado custodiado por ustedes mismos para el efecto cada uno tendrá que poner el mayor esfuerzo y su compromiso de trabajo eficiente y leal leal al país legal a su institución con un respeto irrestricto a los derechos humanos y a los ciudadanos del Perú que están sedientos de seguridad que de su silencio reclaman seguridad de parte de la policía y es deber nuestro darle seguridad y eso van a ser ustedes porque confiamos en ustedes esa sangre nueva que va a renovar los cuadros de la institución por naturaleza la requerimos más que nunca hoy señor presidente quisiera agradecerle la nobleza ese gesto que tiene el jefe de estado de venir hasta acá después de muchos años a entregarle las espadas los sables y despachos a los señores oficiales de la policía nacional del Perú como también lo hizo con nuestros pares de las fuerzas armadas eso revalora al oficial sobre todo cuando recién empieza su carrera profesional y lo compromete a cumplir a cabalidad su misión pues ustedes son afortunados y hay que darle gracias a Dios al jefe de estado por entenderlo así por saber que este trabajo es difícil esta misión es importante a la vez sensible pero cualquiera no use el uniforme de la patria es un honor lucir el uniforme de la patria y hay que hacerlo con mucha dignidad desde el principio hasta el final háganlo así sientan así amen a su institución consagren su vida a la policía nacional cumplan a cabalidad con todas sus responsabilidades y solo así se alcanzarán el respeto de los demás y el respeto de sus superiores y sobre todo el respeto de sus subalternos que van a estar permanentemente viéndolos y el oficial siempre en todas circunstancias en todo momento debe dar el ejemplo debe ser muy pulcro en su vida personal en su vida profesional y siempre estar con la espada de la verdad adelante el oficial tiene que ser sincero siempre actuar con justicia y ser humano ser muy humano porque detrás de cada persona hay familia y todos somos queridos por nuestros seres que viven con nosotros o que tienen alguna relación sanguínea con nosotros y deben entenderlo así quisiera señor presidente que le tome el juramento que a través de sus espadas símbolos de mando de autoridad ellos puedan jurar ante el jefe supremo de las fuerzas armadas y policía nacional del perú ante todo el país que van a cumplir la cabalidad con sus obligaciones y en su oportunidad señor presidente también le solicito que declare clausurado el año académico de la escuela de oficiales del año 2011 sin otro particular señor presidente le expreso y le reitero mi agradecimiento de acompañarnos en este momento como también a las altas autoridades que hoy están presentes con nosotros y finalmente decirles confiamos en ustedes estamos seguros de que su paso por la policía va a ser exitoso que van a ser lo indecible por dejar bien a la institución policial y por defender los intereses de la patria aún a costas de su propia vida ¡Viva la policía nacional del Perú! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva! Muchas gracias